Quítenle la venda porque sigo yo No pierdas el pino porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, 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 no le dio, quítenle la venda porque sigo yo No pierdas el pino porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, no le dio Quítenle la venda Porque sigo yo Se acabó Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya Quítenle la venda Porque sigo yo Ponte ahí, ya Dale, dale, dale Dale, dale Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale Quítenle la venda Por Porque si lo pierdes Toma esta con tu Deja Ahora sí Gracias 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 Gracias